¿Qué es el Partido Popular? No, no han venido. Lo que han hecho es pedirnos información. ¿Qué es el Plan de Reestructuración de la Agricultura Valenciana? ¿Qué es el Plan de Reestructuración de la Agricultura Valenciana? ¿Qué es el Plan de Reestructuración de la Agricultura Valenciana? ¿Qué es el Plan de Reestructuración de la Agricultura Valenciana? ¿Qué es el Plan de Reestructuración de la Agricultura Valenciana? Bueno, los agricultores nunca somos partidarios de ayudas, pero en este momento, pues a falta de una política hidráulica que haya evitado estos males mayores, pues indudablemente el Estado tendrá que poner de su parte habilitar partidas vía seguros, vía ayudas directas, vía préstamos y desde luego auxiliando incluso a los ganaderos con alimentos para alimentar el ganado, que el grano se va a poner muy caro. ¿Qué es el Plan de Reestructuración de la Agricultura Valenciana? ¿Qué es el Plan de Reestructuración 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 Valenciana? Y España está vista como el vértice del sur y, naturalmente, nunca ha habido esa claridad de decisión en Europa a la hora de apoyarnos más abiertamente. Ellos piensan que nosotros lo que queremos es inundar Europa con nuestros alimentos, nuestras frutas, nuestras hortalizas y lo que priman esos países del norte es cómo vender su industria, sus productos transformados y cómo comprar a países que pueden ser compradores que son precisamente nuestros competidores. Por eso, los acuerdos internacionales nos llevan a dar facilidades a Egipto, a Marruecos, a Turquía y a otros países que hacen una competencia desleal sin reciprocidad, trayéndonos además plagas peligrosísimas y en Europa no reaccionan. Y ese es el problema que tiene España, que no tiene unos valedores suficientes y no tiene el respeto que se merece dentro de Europa. ¿Qué es la política en Europa? Aquí, reunirse con los sectores representativos, escucharlos, tomar buena nota y ponerse manos a la obra. Porque si nos equivocamos el sector que lo pide, que sabe dónde le aprieta el zapato, nunca le podremos criticar. Si va por libre y no escucha, tendrá la crítica todos los días. Por eso es tan importante, mesas de trabajo, mesas de diálogo, contar con los sectores que pisan tierra para hablar de la agricultura, saber que en el medio ambiente, en la agricultura y en los parques y en todo, los que viven ahí son los que más saben, que si hay ganados en el monte se quema menos, que es refugio y que hay muchas cosas sencillas que con poco presupuesto pueden dar muy buenos resultados. Es pisar la tierra, nada más. ¿Qué es la política en Europa? A lo mejor que 25 reuniones porque ven y saben qué técnico está aquí, qué memorándum está haciéndose ya, por dónde va la política de mucho más cerca. Y lo que está claro es que los lobbies de fuera de la Unión Europea hacen lo mismo. No salen del espacio de la Unión Europea. Y cuando están ahí es porque les conviene. Si la ley de la cadena alimentaria funcionara, si el agricultor tuviera un precio justo que le permite producir, competir y tener una renta que permitiera bien criar a la familia y mantener el nivel de vida que otros sectores de la economía valenciana tienen, posiblemente los jóvenes se incorporarían porque también es una independencia de gestión diferente y tiene sus alicientes. Pero si un joven hace un préstamo de incorporación a la agricultura, si ve que no lo puede devolver y que se está arruinando y arruinando sus padres, lo que hace es no incorporarse o abandonar y malvender e irse del campo. Por eso la media edad es tan alta y es por eso por lo que hace falta un plan de modernización de estructuras. Eso lo hizo Italia en su momento y consiguió explotaciones en el arroz y en otros cultivos con una dimensión suficiente para mecanizar y conseguir una mejor rentabilidad y viabilidad a la explotación. Y aquí es la asignatura pendiente. España ha modernizado mucho, pero no en Valencia. Aquí se ha hecho una ley de modernización de estructuras que, la verdad, ahí está la ley, pero no se ha modernizado ninguna estructura. Aquí tenemos la ley de la huerta y van a salvar la huerta de Valencia, pero la huerta de Valencia está peor que estaba porque los agricultores siguen con malos precios en un mini parcelismo exagerado. No podemos mover un margen ni un riegue y eso nos trae a la ruina porque hoy son las explotaciones grandes, bien mecanizadas y bien gestionadas comercialmente para vender gran cantidad y no pequeñísimas cantidades. Con la tira de contar que están manipulando, la tira de contar está en el mercado de abastos de Valencia, en Mercavalencia. La tira de abastos no está en los mercadillos. Eso es un montaje que es engañar a medio mundo y hacer competencia desleal. Las cosas se tienen que hacer de otra manera. Hace falta tener criterios y objetivos y, desde luego, no llevándolos al mercado color como lo han llevado. Así de claro. Y otros mercados. Entonces, creo que hace falta bajar a pisar la realidad. Por eso digo que, si se pisar la realidad y se habla con el sector, se encontrarán soluciones válidas para conseguir que los jóvenes puedan tener un futuro y que los mayores nos podamos ir con dignidad. La nueva PAC es una puñalada al estómago. Te lo reflejo así para que lo entiendas. Y el cuaderno digital es ese puñal revolverlo para sacar las tripas. La agricultura valenciana va a significar que va a abandonar 30.000 hectáreas más. Ya tenemos una tercera parte de la superficie agraria de la comunidad valenciana abandonada. Eso no había sucedido en siglos. Por tanto, creo que la política que ha tomado el gobierno de España, porque en toda Europa este año nadie va a poner el cuaderno digital, solo España quiere ponerlo en marcha, es un verdadero error y, desde luego, un insulto y un ataque, especialmente, a la agricultura de minifundio del Mediterráneo. Por tanto, creo que va siendo hora de que alguien cambie de posición, que se pise y que se vea lo que pueden hacer los agricultores mayores de 64 años de edad media, que quiere decir que hay muchos de 80 que, por dignidad, siguen cuidando sus campos, que esas personas no pueden ser ahora oficinistas. Y que esas personas en campos pequeños no pueden pagar a un técnico, a un ingeniero, para que haga media docena de visitas al campo y que cada informe valga más que la cosecha. Es que va siendo hora de que el sentido común se imponga y basta de utopías tontas como las que están haciéndonos. Insultando a los agricultores no se solucionan los problemas. Dando formación, dando ayuda, potenciando las Ocapas, contratando gente cualificada y poniéndola a disposición de los agricultores, posiblemente avanzarían más. Y los agricultores no tendríamos inconveniente en perder algún día en ir a la Ocapa o que nos ayudaran las organizaciones agrarias con técnicos que nos pagaran para dar ese servicio de obligaciones que pone la administración. Posiblemente ganaríamos todos y generaríamos menos trabas y problemas.